Así es amigos, buenas tardes o buenos días, no sé qué hora alcanzan ver, pues hasta hoy día tuvimos otra oportunidad de llegar acá donde demostramos otro día, así que un saludo para todos. Gracias. Acá en un lugar donde sembramos hoy, pues se alcanza a ver diferente, se alcanza a ver limpio, no hay nada. Yo sé que hay unas vacas por acá, yo creo que limpiaron bien, se ve, aquí está el apartamento de que donde siempre venimos a descansar, pero lamentablemente los animales lo tumbaron. Pues quedó un poquito afectado, pero si es la vida amigos, de todas maneras, si pasa, hay veces que uno teniendo ganado, pues ya las cosas los tumban, pero hay que aguantar, así es, pues no es culpa de uno, pues simplemente los animales así son, busquen algo más bueno ahí adentro, pero yo creo que adentro no hay nada, nomás unos calabazas. Así es, amigos, saluditos para todos, nomás estamos demostrando amigos que ustedes alcanzan ver la diferencia acá, pues, ya aquí ya no hay mil, ya los monto, pues también. Se secó, ya quedó, sí amigos, ya como, pues, todo triste porque ya aquí el lugar es el tiempo que comienza el calor, muy fuerte el sol, todos los días, entonces, pues, no se puede hacer nada, así que. ¡Gracias! ¡Gracias!